La dirección antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional con el apoyo de las autoridades del municipio de Arauca lograron la captura de alias César Bigotes, presunto cabecilla de las finanzas de las guerrillas del ELN en esta región del país. La captura de alias César Bigotes y cabecilla de finanzas del ELN en Arauca, integrantes de la Dirección Antisecuestro y Antistorsión de la Policía Nacional con apoyo del GAULA Militar, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, materializaron en cumplimiento de la Operación Esparta la captura en los municipios de Arauca y Paz de Ariporo, Casanare, de cuatro presuntos integrantes de la Comisión Rafael Villamizar del ELN, entre los que figura alias César y Bigotes, presunto cabecilla de finanzas en Arauca. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que alias Bigote era el principal coordinador para extorsionar en la capital araucana. Se trata del principal coordinador de extorsiones contra comerciantes, ganaderos, contratistas y transportadores, no solo en Arauca, sino en el departamento de Casanare. Las investigaciones indican que César Bigotes ordenaba la entrega de panfletos alusivos al ELN con el fin de citar posibles víctimas en zonas rurales de los municipios de Arauca a Arauquita para posteriormente trasladarlas hasta zona de frontera donde se acordaba el pago de extorsiones. Su captura se dio en la vereda Barrancones del municipio de Arauca, que tiene acceso de manera fluvial a través del río Arauca. El alto oficial manifestó que en la operación Esparta también se logró la captura de otros tres integrantes de esta agrupación ilegal. En desarrollo de la operación también fueron capturadas tres integrantes del ELN conocidos como Macualo, Beiro y Yolanda, los cuales se dedicaban a realizar los cobros de comerciantes en el municipio de Arauca. Adicionalmente, se incautaron una pistola traumática y ocho teléfonos celulares. Los cuatro presuntos integrantes del ELN fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y rebelión. El GAULA de la Policía Nacional invitó a la Comunidad General para que denuncien a los extorsionistas de los grupos armados ilegales. El GAULA de la Policía Nacional, garantizando el patrimonio y el valor de la libertad, invita a la comunidad a realizar su denuncia segura sobre cualquier hecho delictivo relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165. Yo no pago, yo denuncio. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.